esto es lo que pasa cuando cuando eres un quejica que te quejas y te dicen que no te gusta el asfalto no te preocupes que vas a zanjear pero vas a zanjear tú solo que no te gusta el asfalto no te preocupes que lo vas a a echar de menos pues aquí estoy zanjeando más solo que la una lo que pasa por quejica toda la vida fue un quejica y hay que pagar las consecuencias aquí estamos zanjeando más solo que la una es lo que hay gente malacatú malacatú ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Madre mía. Solo hace falta asomarse un poquito por los vídeos de la Antonia para darse cuenta del novelón que se está marcando con todo esto de quedarse a vivir en Marruecos, de irse de Bélgica. Yo es que a que a día de hoy aún la gente se siga creyendo estas milongas, a mí es que me parece impresionante, porque cómo se nota, cómo se le nota que con el estancamiento de su canal se ha tenido que marcar la novela del siglo. Que sí, que está todo el día repitiendo que si dentro de dos o tres vídeos os daréis cuenta de las cosas, dentro de dos o tres vídeos sabréis no sé qué. Necesita que la gente vea los vídeos porque es una persona que se ha acostumbrado ya a vivir de YouTube siempre. Que yo creo que no sabría hacer otra cosa que no sea el canal. Luego dice que si quiere comprar, que si quiere sacar el carnet de autobús, que no sé qué, para qué, para qué, si es capaz de humillar, de vender a quien sea necesario tan solo por y para el canal. La novela que se está montando con lo de irse de Bélgica, con la separación, con no sé qué, se está marcando un novelón impresionante. Que si me quedó Marruecos, luego que si el piso, que si vais a saber no sé qué. Y anda, ¿qué me decís? ¿Qué me decís de cómo se la cuela a sus propias seguidoras subiendo el mismo vídeo o la misma parte del vídeo dos veces? Dos veces ha subido la misma parte del vídeo cuando se pone a hablar del dinero que le va a costar la reparación de la furgoneta o lo del accidente o no sé qué. Dos veces ha subido exactamente lo mismo. Pero sabéis, no es porque se le haya olvidado. Sí, es cierto que tiene una memoria de pez impresionante. Pero no es porque se le haya olvidado. Es que tiene tanta necesidad de tener que rellenar los vídeos que ha dicho, bueno, yo lo cuelo ahí. Si como mis seguidoras son unas ignorantes, no van a decir absolutamente nada. Lo mismo ha subido, lo mismo dos veces en muy poquitos días de separación. No sé si uno fue el 6 y el otro el 10 o el 11 o algo así, pero exactamente lo mismo. Es impresionante la desesperación que tiene que tener por el estancamiento del canal. Claro, ella ya se veía ya teniendo un millón de seguidores, siendo multimillonaria con el canal y el pasar de cobrar 4.000 euros en el canal de blogs a los 2.000 que estará cobrando más o menos actualmente, a eso le da un bajón impresionante. Pero otra cosa que os quiero también comentar, ¿de verdad os creéis que ha sido así? Así porque sí, el hecho de irse de Bélgica a Marruecos, viviendo como vivían Bélgica, viviendo como los hijos vivían en Bélgica y las ayudas, ¿qué pasa? Que aún viviendo en Marruecos quiere seguir cobrando las ayudas, las altas ayudas que tiene por todos los hijos. ¿En serio? O sea, ¿realmente la veis una persona que va a dejar de cobrar esos más de 1.000 euros que cobra al mes por todos los hijos? ¿De verdad pensáis que va a... que le sobra? Yo no lo creo, ¿eh? Yo no lo creo. A mí me resulta súper extraño que quiera abandonar ese dinero, ¿eh? Súper extraño, ¿eh? No sé qué pensar. Es como si hubiese salido huyendo de algo, ¿eh? Es como si hubiese salido corriendo del país por alguna razón en especial, ¿eh? Es como... Digo que me voy de vacaciones para no decir que me voy y una vez que estoy allí, digo que me quedo... ¿Por qué? ¿De qué huye? Hombre, no creo que sea de la denuncia que le puso la chica... Eh... La chica que le puso la denuncia por lo que le hizo, la verdad. Por tirarle como una sabuesa a todas sus perritas como las llama ella. Porque ella las llama así. Yo no creo que haya salido de huyendo, o sea, huyendo de Bélgica solo por la denuncia de la mujer aquella. Pero... Es que me resulta tan raro. He escuchado a un animal. Tiene que ser un animal grande. Venga, Daniel, tira para allá. A ver si te va a comer un... Un cocodráiling. Gente... Es que huele y todo. Todo lo que hace esta gente apesta tanto. Es todo tan ilegal. Es todo tan estafa. Son unos canales tan estafadores. Y encima la gente se lo cree. Y la gente traga y traga con todo. Tragan con absolutamente todo. Tragan con lo que sea. Es que ya es capaz... De irse a Marruecos a vivir... Y dejar al Simo allí para que siga cobrando las ayudas por los hijos mientras vende la casa. Son capaces de eso porque son unos trileros. Pero yo no me creo que se vaya de la noche a la mañana. Sí, porque sí. De Bélgica a Marruecos. Dejando... La buena paga que tiene por los hijos allí. Es súper extraño todo. Pero lo está convirtiendo todo en una novela. Todo lo convierte en una novela. Absolutamente todo. Luego, claro, si es que son detalles que... Que hacen que sea súper extraño. Porque, a ver... Y la hija F. Y la hija F que estaba en una tienda trabajando. Y su hijo que estaba... Su hijo A que estaba también en un restaurante trabajando. ¿Qué pasa con los trabajos esos? ¿Qué se creen? ¿Que ahora Marruecos van a cobrar en un restaurante y en una tienda lo que cobraban allí en Bélgica? O sea... Huele todo tan raro. Pero tan raro que ya veremos dónde acaba esto. Pero rarísimo. Porque su hija, la que trabajaba en la tienda con el tema del dinero, empezaba a tener una toxicidad al nivel de la madre. No sé, chico. A mí me resulta todo tan súper extraño. Tan heavy. No sé qué pensar, la verdad. Y bueno, de una cosa que me estoy acordando ahora mismo. ¿Nos habéis dado cuenta? Esto no tiene nada que ver. Pero si yo me he dado cuenta ahí en varios vídeos. ¿Nos habéis dado cuenta cuando va, yo qué sé, así conduciendo y tiene un problema con algún otro conductor? ¿Algún problemilla que tenga con otro conductor? ¿No os dais cuenta de las miradas asesinas que la Antonia le echa a los otros conductores? Que aparte de echarles la culpa de absolutamente todo, les echa una mirada asesina impresionante. Ahí en esos detalles, en esas cositas que poca gente sabe ver porque para verlo no puedes llevar una venda gruesa en los ojos. En esos detalles, en esos detalles de quedarte mirando hasta que el otro conductor ya pasa de largo. Esas miradas que hace la Antonia, dan un yuyu que te cagas, eh. Dan un yuyu que flipas, eh. Y ahí es donde se ve, en esos detalles, la verdadera Antonia. La persona que os la está colando día tras día. Es que es una estafa impresionante ese canal. Es una mentira y una estafa impresionante ese canal. Y que haya tanta gente tan enganchada. Digo, solo puede ser gente, solo puede ser gente que esté tan hundida en su vida, que vean el canal de Antonia como que son parte de ese canal. O que no tengan otra cosa que hacer al día. Como esta gente que está esperando, reiniciando y reiniciando y reiniciando a que sean las 3 de la tarde para ver el vídeo de los infelices que dices tú, madre mía. No tienes nada que hacer. No tienes nada que hacer de las puertas de casa para afuera. Que te pasas el día entero reiniciando. Esta gente que dice que tiene depresión y que si no fuese por los vídeos de esta gente se pegaría un tiro, no dicen que se pegaría un tiro, pero dicen bueno, tengo depresión, pero gracias a ti Carlota, gracias a ti Antonia, sigo adelante, no sé qué. Pero cómo puedes seguir adelante, pero cómo te puede quitar la depresión un canal como estos. Increíble. No sé, gente, no sé, pero esto tan raro, esto tan rarísimo, huele todo tan sumamente mal. No será que Asuntos Sociales ha metido la mano por la sobreexposición enorme que hace con sus hijos, porque alguien se haya dado cuenta allí de lo que hace con sus hijos en el canal, porque alguien se haya dado cuenta de... No sé, algo ha tenido que pasar. Ha ido la muima hace nada. Se intentó aprovechar también de ella para los canales. Que si iba a hacer a la muima para que se quedase allí. Que ojalá fuese... Es que incluso ya hablaba de que ojalá la muima se pudiese quedar para siempre allí. Y del ojalá la muima... Ay, que me caigo. Se pudiese quedar siempre allí. Hemos pasado a de la noche a la mañana. Me voy de Bélgica para Marruecos. Eso es huir de algo. Eso es escapar de algo. Luego también, yo no sé por qué, se pone a decir que en la casa que va a tener ahora en Marruecos va a ser más discreta, no va a ser tan marcante como hacía en Bélgica, de que todo el mundo sepa dónde vive, de que todo el mundo sepa la dirección, que iba a ser más discreta. Discreta, pero si nos está enseñando todos los pisos que se puede alquilar. Si nos enseña incluso las vistas desde los pisos. ¿Qué diferencia hay de la casa de Bélgica, la casa que va a tener en Marruecos? Es siempre lo mismo. No voy a enseñar a la hija de la infeliz. Puh, la hija de la infeliz en su canal hasta en la sopa. No voy a dar mi dirección de la casa de Marruecos donde voy a estar. Puh, nos enseña todas las casas de alquiler que ha visitado, las vistas desde la casa. Si es que solo le falta pasarle la ubicación a cada seguidora. Menos mal que dijo que iba a ser más discreta. Y luego a mí, explicarme. Explicarme, pero todas estas veces que dice que tiene un negocio oculto, que no cuenta, no sé qué de un negocio que va a tener. Hija mía, pero si todo el mundo sabe que el negocio ese del que siempre hablas y nunca nadie sabe nada, son los más de mil euros que cobras al mes por las ayudas del Estado belga por tener los hijos que tienes. O sea, que yo entiendo que te dé vergüenza, que yo entiendo que metas la cabeza como una tortuga dentro del caparazón cuando sabes que aprovechas esas ayudas para tu beneficio. Pero deja de decir a la gente que tienes un negocio que no sé qué, que patapín, que patapán. Cuando todo el mundo sabe que no hay negocio ninguno, que el único negocio que tienes allí es ser una trilera y la trampa. Ese es el único negocio que tienes. Sacar el máximo dinero posible aprovechando a tus hijos. Es que saca dinero de sus hijos de exponerlos en el canal. Saca dinero de los hijos... ¿Tú y el perrito este? ¿Cuándo vas tan solo tú? Con la pelota. Con una pelota en la boca. Con el pichi. Estará buscando a alguien, ¿no? Digo yo que esté el dueño por aquí. Tú verás que aquí no se ven ni perros abandonados, ni gatos abandonados. En fin, y luego hay españoles que se me ponen recelosos cuando hablo de que los alemanes nos dan mil vueltas en muchas cosas. Pero si es que no hace falta ponerse receloso. No tiene por qué jodernos. Viva España, viva la gastronomía española, viva el paisaje española. Pero coño, es que no ves ni un gramo de mierda por ningún lado. Si es que aquí te saluda... Es que no se ven las mismas cosas que en España. Que hay que reconocer las cosas. Que en Alemania, que los alemanes y Alemania en muchísimas cosas nos dan 20.000 vueltas. No pasa nada por reconocerlo. Eso no quiere decir que yo me arrepienta de ser español. Yo estoy orgullosísimo. Lo primero de ser asturiano y lo segundo de ser español. Pero coño, no hace falta renegar ni ponerse recelosos de que si los alemanes no dan tanta vuelta. Bueno, luego el otro día la seguidora, que se me puso a contarme que los alemanes no sé qué, por cuando la guerra mundial... No, hombre, dejemos esas cosas atrás. Que sí, que hicieron mucho daño. Que sí, que yo también hablo de la ETA por lo de mi abuelo, etcétera, etcétera. Pero coño, yo no le he hecho la culpa a todos los vascos de lo que le haya podido pasar a mi abuelo. Y no le he hecho la culpa a un vasco, aunque sea bisnieto de una etarra, no le voy a culpar a ese crío de lo que le hayan hecho a mi abuelo. Igual que hay muchos alemanes que se avergüenzan de sí mismos por todo el daño que hicieron mundialmente cuando la guerra, cuando la Segunda Guerra Mundial y todo eso. ¿Te crees que no lo saben ellos? Y aquí no se puede hablar de ello. Si es un tema tabú. Ahora, vosotros veis que en España sea un tema tabú el hablar de Franco, el ir de facha, el ir de fascista y tal y cual. Claro que no. Ojalá, ojalá. Y en España fuese un tema tabú el tema del franquismo como aquí lo es, el tema de Hitler, los nazis, etcétera, etcétera. Aquí vas en un tren o en un autobús, vamos, no se te ocurra ponerte a hablar de aquello porque lo tienen súper enterrado. También es verdad, también es verdad. Y tengo que reconocer que es un poquito contraproducente que tan enterrado no estará cuando todos los campos de concentración los han convertido en sitios donde ir a visitarlos y en algunos te sacan dinero por la visita, etcétera, etcétera. Sí es verdad que económicamente se están aprovechando de los campos de concentración que fueron escenarios de unas atrocidades impresionantes. Sí que es verdad, eso también tengo que reconocerlo. Si alguien quiere erradicar el tema aquel, lo que hay que hacer es erradicarlo del todo. Ni campos de concentración para visitar, ni convertir los campos de concentración en un circo para que hoy se puedan visitar, etcétera, etcétera. O una cosa o la otra, pero sí que es verdad que la mayoría de los alemanes hoy en día cuando les hablas de algo así no quieren ni que se hable de ello. Es un tema tabú para ellos, ellos mismos se avergüenzan de todo lo que ocurrió en aquellos años. Y bueno gente, ¿qué me decís? ¿Qué me contáis? De que la aventadura de la Antonia haya aparecido en un calcetín. Hostia tío, bueno, ¿cómo le va a parecer la aventadura en un calcetín, tío? ¿Cómo termina ahí? ¿A quién le estabas mordiendo el pie a Antonia para que se te quedase la aventadura en el calcetín? Yo flipo con esta mujer, madre mía, ¿le falta un verano o no? Le faltan cuatro veranos, tío. Hostia, la aventadura nunca haces indio. Espera, 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 espera. Una cosa que se me acaba de venir a la mente. A ver, ¿eh? A ver qué pensáis de esto, ¿eh? Y si el negocio ese oculto que tiene la Antonia, aparte de querer, de ser, que tienen pensado seguir cobrando las ayudas belgicanas desde Marruecos, es que se van a ir a Marruecos y van a poner en alquiler la casa de Bélgica para cobrar más dinero aún. ¿Qué pensáis, amigos de la nave del misterio? ¿Eh? Mis marujillas, mis cotillas, mirad. Mira qué manzanos más ricos. ¡Uy, qué manzanos más ricos! ¡Uy, qué manzanos más buenos! Mira qué manzanos, mira, 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 mira. ¿Qué manzanos, eh? ¿Qué me decís? ¿Y por qué no hacen sidra aquí? ¿Por qué no hacen sidra asturiana los alemanes? ¿Tanto alemanes si no saben hacer la sidra allí como en Asturias con tantas manzanas que tienen aquí o qué pasa? Hay otros manzanos por ahí también es impresionante Bueno Ya tengo cena para hoy Me voy a hacer una tarta de manzana Que no Solo falta que robase una manzana y me detengan y me envíen para España por robar una manzana Están saliendo ahí calabacitas Halloween Halloween baby Calabacitas Es que siempre lo mismo Yo a día de hoy no entiendo como la gente se puede seguir creyendo el cuento este de la Antonia Así es que siempre es lo mismo Dentro de dos o tres vídeos ya sabréis lo que pasará Dentro de dos o tres vídeos ya sabréis no sé qué Porque bla 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 lo vais a ver No lo voy a decir ahora No puedo hablar mucho No sé qué Bla 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 Pam pum Pam pum Pam pum Pam pum Pero nada Luego no es nada Nada más que lo hace porque sabe lo ingenua que son sus seguidoras Y lo único que quiere es que sigan viendo los vídeos aunque luego no ocurra nada Siempre está con lo mismo con convertirlo todo en una telenovela De todo hace una telenovela Hijo Si es que es impresionante Ay qué Qué bonito tiene aquí todo Pero que muy bonito muy bonito Pero que no encuentro una vaca Alguna vaca he visto cuando voy con la camioneta del trabajo pero no voy a decir Oye para aquí que tengo que hacer la foto a la vaca esa Nah No encuentro más fotos de vacas Pero bueno Esto es lo que hay También vi algún campo de girasoles por ahí Un abracampo de girasoles Que incluso ahora uno pasó con la bici Ojo Es que me falta bici aquí Tengo que informarme Nah Que no me manden la bici Porque yo creo que Yo sé que la bici que tengo en el pueblo Que la llevé de Asturias al pueblo Sé que a mi hermana Le hace mucha ilusión tenerla Mi hermanita pequeña De 15 años Le gusta mucho tener la bici allí Yo creo que cuando dije que me iba se puso contenta y todo por el tema de la bici Así que oye Que la disfrute mientras yo esté aquí Pero sí que me gustaría hacerme como una bici porque Jolín Los caminitos que hay por aquí Es que no quiero ir más allá Más que nada porque estoy reventado del curro y sé que si voy más para allá luego tengo que dar la vuelta Y bueno gente Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Porque La verdad que I'm flipping I'm flipping Todo sigue igual Todo sigue siendo lo mismo Todo sigue siendo Es que Es tan egoísta Es tan egoísta que solo mira por sí misma Le da igual Absolutamente igual Que haciendo este tipo de vídeos Bueno pues es que Si su hijo se partió un brazo y lo convirtió en una novela Si su otra hija tiene un problema y lo convierte en una telenovela para el canal Si en el canal es capaz de llamar muerto de hambre al marido desgraciado mental a su hijo de hacerle una entrevista a su madre con las preguntas trampeadas para que responda lo que ella quiera y humillarla en el canal Si humilla a su hermano con el tema del tabaco en el canal Si humilla a todo el mundo en el canal Es tan egoísta Es tan egoísta Se siente tanto cuando le va bien en el canal Se siente tanto la protagonista de su propio cuento porque es un cuento inventado Es un cuento inventado Se siente tanto la protagonista que se olvida de todo el mundo de su alrededor y por esa razón gente por esa razón esta gente siempre son personas que se acaban quedando solas Yo creo que este vídeo lo vamos a dejar aquí He visto tres o cuatro vídeos de ella por encima son absolutamente todos lo mismo Viendo pisos comiendo Ver pisos comer Ver pisos comer telenovela Ver pisos comer telenovela Ya veréis lo que va a pasar Todo mentira Todo trampa esta mujer Si algún día se quedase sin canal Yo no sé qué iba a hacer La verdad es que yo no sé lo que iba a hacer A esta señora le da un jamacuco como algún día el canal se le vaya la mierda Lo sorprendente Lo sorprendente es que las personas los humanos somos tan sumamente desgraciados que con estas telenovelas que se monta están siendo los vídeos que más visualizaciones tiene pero eso es lo único en lo que no le he hecho la culpa a ella sino a la gente que lo consume porque los humanos somos unos desgraciados nos engañan y ahí vamos nos estafan y ahí vamos con razón dicen que el humano es el único animal en tropezar dos veces con la misma piedra somos imbéciles gente nada más por hoy mañana sábado sabadete solo trabajamos mediodía y oye tercer fin de semana en las germanias tercer fin de semana en germany disculpadme tengo que pediros perdón si no estoy subiendo muchas cosas sobre el antoio los infelices pero es que no me da tiempo os prometo que no me da nada de tiempo básicamente porque llego del curro suponte acabamos a las 6 del curro hay que recoger limpiar ir a la campa de la campa la camioneta que se va cada uno llegas a casa a las 6 y media 7 menos algo te duchas vas a hacer la compra llegas a casa que estás reventado estás tan reventado que no te apetece hacer absolutamente nada y lo único que te apetece es echarte echarte y meterte en la cama y si hay algo que yo siempre dije y que sigo teniendo muy claro y que siempre tendré es que lo primero es lo primero y lo primero aquí es el currar y el ganar dinero jolín que guapa la chica alemana esa voy a ver si me he hecho novia mira chicos como siempre os digo nos escuchamos nos leemos debatimos y bailamos chao 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 chao